Hola Vister, ¿se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Tenía brevas dos, pero son muy rápidas. Entonces es una, como ha dicho Javi, una de las dos. Aunque sean rápidas. Confirmado el segundo negativo de Pichini. Me gustaría saber si realmente puede contar con él para el próximo partido. ¿Y en qué condiciones ha llegado y si está para jugar real, para jugar a nivel? Bueno, a ver. Apenas he tenido oportunidad de hablar con el jugador todavía. Pero sí que te puedo decir que está en un proceso de ver realmente su estado físico. Con diferentes pruebas estamos valorando su estado. Y bueno, la primera impresión que te puedo decir es que no va a estar para una disponibilidad inmediata. Que va a necesitar un tiempo. Pero bueno, me gustaría realmente terminar de saber al completo todas las valoraciones para emitir una opinión más formada. En estos momentos te diría que a corto plazo, ahora mismo para el próximo partido, para los dos próximos partidos, no creo que esté disponible. Es el turno de Cadena Cope. Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Hola, ministro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La falta de refuerzos de pichajes en la pasada ventana del verano llegó a usted a poner su cargo a disposición del club. Este mercado se cierra el lunes y le pregunto, si no llegan refuerzos, ¿se plantearía lo mismo ahora? Bueno, mi intención es la de tratar de terminar la temporada y la de tratar de seguir trabajando y seguir mejorando con el equipo en cada partido y de conseguir que el equipo mejore. Esa es mi intención. La semana pasada me preguntabais también por los fichajes y demás y yo os decía, bueno, todavía nos quedan muchos partidos por jugar, muchos partidos y muchos puntos por sumar y por ganar y tiene que hacerse con jugadores nuevos o con los jugadores que tengamos y ese es el compromiso ahora que tenemos. Sabemos que con la plantilla que hay, con el cuerpo técnico que tenemos, somos los que tenemos que mejorar esta situación y en eso estamos. Es el turno de Nostre Sport, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes, Luis. Hola. Hoy le quería preguntar acerca del tema de la Corte. Por lo que hemos visto, le está dando la Liga a Jaume y la Copa a Cristian y el partido de mañana, contra un rival más exigente a priori como es el Sevilla, va a seguir dándole minutos a Rivero o entiende que en este momento tan avanzado en la competición, ya en el momento de rotación, en su probatura, piensa que jugará a Jaume. Bueno, como decir quién va a jugar no lo voy a hacer, pero sí voy a intentar contestar a tu pregunta en cuanto a que, a ver, todas las decisiones que se han tomado para las diferentes alineaciones en las diferentes competiciones, se ha hecho desde el convencimiento que era lo mejor y en el futuro lo voy a seguir haciendo. Esto no quiere decir que un portero juegue en una competición y el otro en otra porque le damos más val. ¿Por qué? ¿Se ha grabado? No sé, perdón. Sí, no se escucha, ¿eh? Bueno, espera un momento. Un momento, un momento, un momento. ¿Se ha escuchado? A ver, ahora, ahora sí. Bueno, no sé, no me has oído nada. Bueno, repito, que como no voy a decir quién va a jugar mañana y lo único que voy a decir es, por contestar a tu pregunta, es que no le doy más importancia a una competición a otra o el hecho de elegir a un portero para una y a otro para otra quiere decir precisamente eso, que le damos más importancia a una a otra. No, simplemente tratamos de elegir lo que creemos que es lo mejor por diferentes razones y en el futuro lo vamos a seguir haciendo. Considero que tenemos buenos porteros, que tenemos en estos momentos tres buenos porteros, uno de ellos lesionado, y que tienen que competir por jugar en cada partido y creo que así lo hacen, trabajando muy bien en cada entrenamiento, nada más. Es el turno del diario AS, Conrado Valle. Cuando quieras, Conrado. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Desaniman el vestuario que el resto de equipos se esté reportando? De hecho, el Sevilla, que es un rival, otro que por mañana se ha reportado con Pablo Hernández. ¿Vean los futbolistas que pueden caer en este desánimo viendo que el tema se ha reportado? Pues no lo sé, no sé cómo sientan en mis jugadores lo que otros equipos pueden hacer. Yo creo que lo más importante es, más que mirar hacia lo de los demás, es mirar hacia lo de uno mismo y yo creo que lo mejor que hacemos y que podemos hacer es estar centrados en nuestro trabajo, intentar mejorar en nuestro día a día y desde la premisa que estamos los que estamos y que los que estamos somos los que tenemos que mejorar esta situación y jugar cada partido. Si vienen nuevas incorporaciones, pues bienvenidos sean y entiendo que tratarán de aportar su trabajo y de ayudar al equipo. Mientras tanto, seguimos con lo nuestro y además convencidos de que lo podemos hacer bien. Es el turno de Blanquinegres de Cristian Añó. Cuando quieras, Cristian. Hola, buenas tardes. En los últimos tres meses, los rivales de mañana, ya han perdido solamente tres partidos y todos han sido contra las nuevas rivales como han sido Madrid, el Chelsea y el Atlético de Madrid. ¿Cuál crees que es la clave para que mañana el Valencia pueda ganar el Atlético de Juan? Gracias. Bueno, a ver, considero que tenemos que hacer un gran partido, como creo que nuestro último compromiso en Liga hicimos en una gran parte de él. Si no, no hay manera de competir con estos equipos o de tener opciones frente a estos equipos. Tienes que estar acertado en tus ocasiones, tienes que defender bien, tienes que ser muy exigente. Sabemos que también es una competición diferente, todo a un partido, nos lo jugamos todo en un partido, en 90 minutos y que en esos minutos creemos firmemente que somos capaces de ganar, de derrotar a cualquier equipo. No en este caso a nuestro rival, a Sevilla. Hemos sido capaces de derrotar a grandes equipos también y que tenemos esa ilusión y ese objetivo para el partido de mañana, que a pesar de la dificultad que lógicamente existe, creo que hay unas connotaciones también que no nos ayudan. El hecho de jugar un día más tarde, el hecho de tener que viajar de vuelta de Madrid, el hecho de tener que viajar mañana a Sevilla, bueno, no son cosas realmente igual determinantes, pero sí que no nos ayudan en estos cortos tiempos de recuperación entre partido y partido, pues igual para poder recuperar a algún jugador algo más tocado, con alguna molestia. Bueno, son las circunstancias que tenemos y no son inconvenientes, como digo, para o no merman nuestras posibilidades de cara al partido de mañana. Es el turno de Superdeporte. Pascual Calabuz, cuando quieras, Pascu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Nada, mira, te quiero preguntar por una preocupación que está en el aficionado. Sé que a lo mejor no te encaja bien la pregunta, pero es que no hay otra voz en el club que hable. Desde tu punto de vista, Javi, ¿cuál es el grado de preocupación del propietario Peter Lim en el proyecto? ¿Has vuelto a hablar con él? ¿Has hablado con él? Porque te pregunté hace dos meses más o menos de si es que nadie ha hablado con él. ¿Has tenido alguna conversación con él? ¿Estás preocupado? ¿Hay diferencias a lo que dirías por acción con el Málaga o en otro proyecto con otros inversores? Bueno, lo primero de todo, vamos, yo os entiendo y encajo, como dices, todas las preguntas que me hagáis. Otra cosa es que al final creo que también vosotros debéis de entender que algunas de las respuestas que queréis yo no os las puedo dar. Y en este caso me preguntas, pues con el propietario no lo conozco, no he hablado con él personalmente, no he hablado a través de teléfono ni de mensajes, no lo conozco. Entonces, poco más puedo decir referente a qué grado de lo que tú quieras saber tiene, porque no he hablado con él. He hablado lo mismo o igual, hasta igual algunos de vosotros habéis hablado más con él que yo. Es el turno de las provincias, Juan Carlos Valdecabres, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Sí, yo sí. Vale, perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si, sin tal y como está Valencia en la situación, ¿se puede entender que la copa le molesta o cree que puede ser un acicate para, de alguna forma, reaccionar a este tipo de un nivel que todos esperan y que no está dando? Bueno, no molesta, no me molesta en absoluto. Creo que es una buena oportunidad para seguir trabajando y seguir mejorando. No sé el nivel que, como dices, de esa manera un poco general se espera de estos jugadores, pero lo que sí puedo decir es que su trabajo y su compromiso es máximo y, como digo, cada partido es una oportunidad extraordinaria para tratar de mejorar y para ver esos minutos, pues igual como el otro día, en la primera parte, que fuimos capaces de competir al actual campeón de la liga, o al actual primer clasificado de la liga, pues bueno, tratar de hacerlo con cualquiera del resto de equipos y de una manera más continua que nos garantice conseguir mejores resultados. Es el turno del desmarque, Álex López-Sanfeliu, cuando quieras, Álex. Buenas tardes, míster. Hola, buenas tardes. Hoy un partido muy importante contra el Elche, teniendo en cuenta la gran cantidad de tocados que tiene el equipo, ¿de qué manera va a condicionar el partido del sábado la alineación de mañana? Hombre, cada alineación en este calendario que tenemos de tanto partido, pues cada alineación siempre queda condicionada, por la del anterior, por la del posterior, siempre vas tratando de buscar equipos equilibrados y que te permitan en ciertos momentos alternar o suplir a algún jugador o que esté más cansado, con algunas molestias. Bueno, yo creo que no es inconveniente el tener ese partido, que también lo considero muy importante, del sábado, pues para poder competir bien en el día de mañana y ser capaces de conseguir nuestro objetivo de seguir en esta competición. Nuestro objetivo no es únicamente hacer un buen partido el sábado y como consecuencia ganarlo, sino que queremos paralelamente también competir bien mañana y tendremos que, es cierto, que dosificar a algún jugador, algún jugador tendrá que descansar, otros tendrán menos descanso y dentro de esa rotación tratar de encontrar con un equipo equilibrado que nos haga competir y ganar. Es el turno de cadena SER, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. No se te oye. Perdona, no se oye, no se oye bien. Buenas tardes. Perdón, a ver, a ver, ahora te empiezo a oír, perdona. A ver, no. Vale, ahora. Ahora sí, ahora sí. Vale, perdón, perdón. Nada. No se oye. No se oye, Chimo. Perdona, puedes empezar otra vez, que se ha cortado, no te he entendido, es que no se oye apenas. A ver si te oigo, aunque sea algo de la pregunta, y puedo contestarte. Vale, me he escuchado. Ahora sí, ahora sí. Vale. Es que se le corta. No se oye. Se corta, Chimo. No se oye. No se oye, Chimo. No se oye, vamos a pasar ahora y vamos a pasar y a ver si luego puedes. Vamos ahora con Salva Folgado, plaza deportiva, cuando quieras. Hola, entrenador. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber si en cuenta los dos partidos tan complicados a los que se enfrenta su equipo esta semana, teniendo en cuenta las bajas, las de minutos, lesiones y demás, si el TNC tiene plantilla para afrontar con dos equipos convincentes, dos finales, como las que tiene por delante esta semana, y si usted, independientemente de lo que está diciendo, va a priorizar la competición o va a dar la misma importancia a todo el TNC. No sé, a ver, que vamos a hacer alguna rotación y que va a haber algún jugador de los habituales que pueda descansar o que pueda no empezar este partido, ya te digo que sí, pero eso, desde mi punto de vista, no va a ser sinónimo de no darle importancia a la competición. Creo que en anteriores partidos, en esta competición, en la Copa del Rey, también hemos alternado algunos jugadores y que hasta ahora nos ha ido bien. Por eso digo que no veo una relación directa entre estas rotaciones, creo que necesarias, para afrontar con garantías ambas competiciones, que sean sinónimo de darle más importancia o de priorizar una frente a otra. Para mí, todos mis jugadores están capacitados para jugar. Con esta frecuencia de partidos, creo que debemos ser muy cuidadosos con el esfuerzo de todos mis jugadores y tratar también de repartir un poco esfuerzos, sabiendo que nuestro objetivo sigue siendo el seguir en esta competición y mejorar en liga también. ¡Gracias!